El alcalde del Ayuntamiento Capitalino, Javier Navapalacios, advirtió a los ciudadanos o servidores públicos que denuncien cualquier acto indebido, lo anterior luego de que circuló un mensaje sobre presuntos actos de corrupción en la Comandancia Sur, dentro de la sección de motos, así como una serie de anomalías al interior de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. Dentro del mensaje indica que a los elementos municipales se les pide cubrir una cuota de 500 pesos, ya que de lo contrario se les castiga bajando los de las patrullas o motocicletas. El mensaje va dirigido al titular de la Corporación, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, a quien le solicitan abra los ojos. Además, señalan que se les dio la orden de comprar la chamarra de la corporación, con un costo de 1.500 pesos. De lo contrario, serán enviados a fuerzas municipales o vialidad. Al respecto, el Edil negó esta situación, pero evadió responder cuándo les entregarán los nuevos uniformes. Absolutamente falso. ¿Ustedes ya los entregaron de manera gratuita? No, nosotros en todo lo que tiene que ver con el material, el equipo, la policía, imagínense nada más. No, absolutamente falso. Con edición de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.